Estos apartamentos están situados en una zona tranquila de venidor, a 10 minutos a pie de la playa de Levante. Cuentan con una piscina al aire libre y apartamentos con balcón privado. Cada apartamento dispone de una sala de estar con televisión, una zona de comedor y una zona de cocina bien equipada con nevera y cafetera. Los apartamentos se encuentran a pocos pasos de tiendas, bares, supermercados, restaurantes y del famoso mercado de venidor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com